¡Juega, perico! ¡Juega, perico! Y del amor vivido que me queda Si tú te marchas no me queda nada Si te vas de mí me recordaré Como una ilusión que murió al nacer Fuiste para mí cual pétalo de rosa En su vida acabó tras el candil cual mariposa Pero vete ya, no me cegaré Y en este dolor yo no sé qué haré Esa fiera que es el hombre en el despecho Tal vez despierte en mí y ya no sé lo que haga Mi corazón va a sufrir Si te va de mí, oye nena de vivir Si te va de mí, oye guay de mí Si te va de mí, no me vayas a olvidar Si te va de mí, ahí de mi noche pasada Solo queda en mi almohada Tu lágrima, tu lágrima tía Lágrima que conservo Dentro de mi alma desplosada ¡Ola! ¡Ola! Si te va de mí, oye nena de vivir Si te va de mí, oye nena de vivir Si te va de mí, si te va de mí